Toda gran mentira requiere necesariamente de verdades. Escuchemos lo que dice Javier Milei. Es la primera vez en la historia donde gana alguien que, por ejemplo, hace campaña diciendo que va a hacer ajuste. Pero el ajuste no lo van a pagar los argentinos de bien, lo van a pagar la política. Política y sus socios, llámese la casta. De vuelta, toda gran mentira necesita de verdades. Claro, es cierto que Milei ganó diciendo que va a ajustar. Pero no dice, ni dijo tampoco, que el ajuste no lo va a pagar la política. Pensemos que la Administración Pública Nacional representa un 0,5% del PBI. Lo va a pagar la gente. Eso es lo que Milei no dice ni está diciendo. La motosierra de Milei abarca 15 puntos del PBI. No lo digo yo, lo dice él. Entre el fiscal y el cuasifiscal vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI. No hace falta que les aclare que es una barbaridad. Es muchísimo 15 puntos del PBI. Tampoco está claro qué incluye de él dentro de esos 15 puntos que va a recortar. Lo que sí sabemos es que por lo que viene diciendo tenemos algunas señales, alguna orientación. Cuando él dice cuasifiscal, por lo que viene diciendo, y después el profe lo va a estar desarrollando en profundidad, pareciera que está contando las LELIC. Y ahí tenemos de 9 a 10 puntos aproximadamente del PBI. Y el resto, siempre y cuando teniendo en cuenta que él esté contando esto. La verdad que no lo sabemos, pero nos guiamos por lo que viene más o menos diciendo. Entonces el resto, bueno, el resto es obra pública. Ahí tenés más o menos 400.000 empleos en estos momentos. Es decir, la obra pública genera esa cantidad de empleos aproximadamente. Pero Milley acaba de decir ayer en las entrevistas que dio lo siguiente. Nosotros no tenemos plata, con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Y que las termine el sector privado. ¿Y con qué te la paga el intendente? Que busquen la forma de financiarlo. Queda claro, ¿no? Después también está el tema de las jubilaciones. 11 millones de jubilados. Y allí, si bien todavía él no está hablando de eso, todos apuntan a que algo vinculado con recortes del PBI va a estar en ese lugar. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los remedios gratis? Que para eso no necesita una ley de cambio de los saberes jubilatorios. Sino que simplemente es una decisión de carácter ejecutivo, entre otras tantas. Después también está el tema de dónde recortar en los subsidios. Y allí aparecen las tarifas energéticas y de transporte. Acá, por supuesto, que hay que hacer un recorte. Hace tiempo que lo venimos señalando. Hubo mucha resistencia por parte del kirchnerismo a esta situación. Y parte de la situación en la que llegamos con el tema de subsidios es por esa tozudez en no querer revisar el cuadro tarifario en el momento debido. Pero más allá de eso, lo que no se observa en Milley, en lo que dice, en estos recortes que vaya a ser de subsidios, es algún tipo de política de contención para los que sí necesitan los subsidios. No estoy diciendo que no lo haga. Hasta el momento no lo he escuchado decirlo o hablar de ese tema. Y por último también está el tema de estos 15 puntos del PBI, de dónde puede llegar a recortar, en las transferencias a las provincias. Esto decía ayer Javier Milley. Vas a cortar las transferencias discrecionales de las provincias. Hay que poner las cuentas fiscales en orden. Así como hay que agarrar y poner en caja al Banco Central, hay que poner en caja al sector público. El tema es que las transferencias discrecionales a provincias permiten sostener un montón de cosas en las provincias, como puede llegar a ser sueldos docentes, entre otras tantas cuestiones. Entonces, genera un signo de interrogación muy grande con respecto a todo lo que va a pasar. Pero lo que sí estamos seguros, o al menos estoy seguro, es que ese ajuste fenomenal que ya está encaminando, que ya ha marcado un norte y que todavía faltan precisiones, lo va a pagar necesariamente la gente. La política no lo va a pagar o lo pagará en mucha menor cuantía. Eso es lo que va a suceder, eso es lo que va a pasar. Lo que pasa es que si le hacen entrevistas como las que escuchamos en la apertura, va a ser difícil que alguien lo incomode con algún tipo de pregunta en relación a esto que estamos planteando. Tanto Milley como Macri, esto sí ya lo hemos contado esta semana, hablaron de seis meses durísimos que se vienen, yo creo que son muy optimistas, para mí es mucho más el tiempo, pero bueno, démosle que son seis meses, donde habrá hiperconflictividad, habrá gente en las calles probablemente, y ellos lo saben, por eso Macri dijo lo que dijo el otro día con respecto a los orcos, y Milley ayer en las entrevistas que dio dijo lo siguiente. Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar. No nos vamos a dejar extorsionar por los violentos, que porque tienen un privilegio del Estado, digamos, o sea, te pueden dinamitar todo. Está bien lo que dice de aplicar la ley, porque es lo que corresponde, obviamente. Las protestas tienen que darse dentro de ese marco, en caso de que las haya. El tema es que considera el privilegio, ¿no? Y ahí entramos en una concepción muy ampliada, yo entiendo que tiene Milley de lo que es un privilegio, porque el aguinaldo parece que es un privilegio, y no un derecho, porque esto le decía ayer a la noche a Rodolfo Barili en Telefe. Yo voy al 10 de diciembre. Argentina ese mes gasta 120 y recauda 100. No, entonces no gasta 120. No va a gastar más que 100. O sea, ¿está garantizado, por ejemplo, la actividad de la administración pública, el aguinaldo, para diciembre? ¿Cómo se logra...? Gastarán 100. ¿Cómo se logra ese equilibrio si...? Recortarán lo que tienen que recortar. Lo que pasa es que si no pagas el aguinaldo, es un incumplimiento del contrato, tanto que garantiza o habla de la seguridad jurídica en Milley que necesita la Argentina para la llegada de inversiones. Además, ayer dijo que su plan de estabilización va a llevar entre 18 y 24 meses. Esto es algo normal porque todos los planes de estabilización llevan más o menos dos años. Cuando vas a ver el caso de Israel en la década del 80, o ves el caso mismo de la Argentina en la década del 90, con la convertibilidad, desde que Menem asumió hasta que más o menos estabilizó, pasaron un poquito más de dos años. Es decir, que es algo que entra dentro de los parámetros de cualquier plan de estabilización. Ahora, seamos optimistas. Supongamos que este plan de estabilización que Milley plantea con shock cambiario y shock fiscal tiene éxito. Es decir, tiene éxito en términos de bajar la inflación y mantenerla baja. La pregunta que hay que hacerse, además de si tiene éxito, es a qué costo puede llegar a tener éxito este plan de estabilización, si es que lo tiene. Porque, ¿cuánto va a aumentar la pobreza con este shock cambiario y fiscal? ¿Cuánto la desocupación? ¿Cuánto más va a empeorar la distribución del ingreso? Todo este ajuste brutal que está proponiendo el presidente electo, del que todavía no tenemos particularidades, tenemos algunas suposiciones y sí un norte muy claro. Va a ser brutal, lo ha dicho él, lo ha dicho también Mauricio Macri. A diferencia de lo que dice Milley sobre este ajuste, no lo va a pagar la política, lo va a terminar pagando la sociedad. Mejor país del mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.